Hola amigos, mi nombre es Adrián López, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a mostrar como yo hago un cover, una pequeña terraza en este espacio de acá para cubrir estas puertas. Esta puerta, esta puerta de las inclemencias del tiempo porque usualmente tienden a apodrirse, a deshacerse a perder por el agua que les cae. Bueno, les cuento que estuve viendo lugares donde vendían unos techos metálicos que se utiliza usualmente para cubrir terrazas y así, pero me salía demasiado caro. Estaba aproximadamente como en unos 300 dólares en total, lo que es la plancha con todos sus accesorios, unos tornillos, un cover por el lado de las planchas. Estas planchas son un metal arriba de aluminio, un metal abajo y entre medias un aislamiento térmico que son muy buenas, por supuesto, duran muchísimo, pero demasiado caro. Entonces decidí hacerla de madera. Quizás de madera no dure tanto, sobre todo aquí abajo en Miami, pero lo voy a tratar de hacer de madera tratada, de PT. Voy a ponerle unas tres vigas en longitudinal. Le voy a poner un apoyo acá de una columna empotrada, o sea, sujetada con esta pared acá. Y le voy a poner una columna aquí para... Quería hacerle con un pie de amigo, entonces eliminar esta columna de acá, pero iba a ser demasiado... Tenía que poner aquí un... Tenía que poner acá una madera para sujetar este lado, esta esquina de acá del techo. Entonces iba a estar en el medio. Bueno, al final esta columna también está en el medio, pero es más rápido y es más seguro de lo que iba a ser. Cuando tienes un proyecto de esta forma, lo primero que tienes que hacer es la idea. Imaginártelo todo en la mente, estar en el lugar, verlo, a ver si hay alguna incompatibilidad con lo que estás pensando. Después hacer un sketch de lo que quieras hacer para sacarle así los materiales y tal. También para compatibilizar, mide, hacemos mediciones para sacar los materiales que nos va a hacer falta en todo el proyecto. Ya aquí, no sé si lo pueden ver, hice unas marcas para sacar el nivel y además el desnivel que vamos a tener. Porque tenemos que tener una caída. No puede estar totalmente horizontal, tiene que tener una caída. En este caso le voy a dar un 2% de caída hacia acá. Va a ser diferente con el porciento de caída que tiene el techito que va a estar al lado. Tengo un desnivel que eso lo voy a cubrir quizás con un pedazo de madera tratada, por supuesto. El proyecto va a ser unas 3 vigas de madera longitudinal cubiertas con una plancha de playboy. Y encima para cubrir la plancha de playboy le voy a poner unas planchas de canelones. No sé todavía si las voy a poner de metal o las voy a poner plástica. Creo que plástica es más barata, pero quizás dure menos, por supuesto. Ok, ya sabiendo las medidas que tenemos, vamos a sacar todo lo que es los materiales para ir a hacer la compra. Bueno, ya este viene siendo el listado de materiales que saqué con un pequeño croquecito. Aquí nos va diciendo la cantidad de materiales que llevamos, las medidas y más o menos todo lo que necesitamos. Bueno, ahí ya terminé el cuadro, lo que es la parte de arriba. Ya listo allá para poner en los soportes que voy a dejar, en los soportes que voy a dejar ahí para el fácil montaje y no necesitar de varias personas para hacer el montaje del techo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé con la estructura superior Y así quedó Esta es la unión Esta es esta columna de 4x4 Así le hice esta terminación para que se viera un poquito más profesional Bueno, después de dos días de lluvia, de mucha lluvia Así como está Continuamos Acabé de ponerle ya el techo Y a ver, así quedó Bueno, acá le puse lo que es la instalación eléctrica Ya se la dejé escondida por dentro Le puse esta plancha de Chirro que está protegida O tiene resistencia a lo que es el moho y esas cosas Es bastante difícil fue montarla Para mí fue sumamente difícil Uno solo, una sola persona pesa bastante Y ya se la dejé escondida por dentro Y ya se la dejé escondida por dentro Bueno, ahora les voy a enseñar cómo quedó La terminé ayer Tardísimo Ya terminado ya de pintar Y les voy a decir que salió No tan barato como yo pensé Es que todo lo que uno va a hacer Siempre se va a tomar Inclusive más dinero de lo que uno se imagina Porque es que está excesivamente caro Todo en este momento Pero no pensé que iba a ser tan caro O iba a ser más fácil Bueno amigos Eso es todo por este video Así que ya saben Suscríbanse para que vean videos Para que vean más videos como estos Así que nos vemos en otro video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!